Hijos llevados y los hijos dejados Hijos llevados y los hijos dejados Amén Dice el capítulo 12 Dio a luz ella un varón, un hijo varón Que regirá con vara de hierro a todas las naciones Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono Verso 17 del mismo capítulo 12 dice Entonces el dragón lleno de ira Se fue contra la mujer y a hacer guerra Contra el resto de la descendencia de ella Los que guardan los mandamientos de Dios Y tienen el testimonio de Jesucristo Pueden sentarse mis hermanos, amén Todo el asunto de esta noche va a ser Alrededor de una mujer con embarazo Usted sabe que el Señor usa figuras Para delinear los acontecimientos espirituales Y los acontecimientos materiales aún del futuro Para que entendamos los planteamientos Con ejemplos, es decir, de lo del cielo Con ejemplos de la tierra Porque usted nota que aquí en el capítulo 12 Dice que aparece una gran señal O sea que la mujer que se va a ver Es una señal, es una prefiguración Es decir, no es una mujer literal en el aire No es una mujer en el espacio sideral La figura es una mujer en el aire Pero no literal Muy bien ¿Qué significa? Esa mujer está Imagina usted que la luna está abajo Está vestida del sol Luna debajo Cabeza con doce Con corona de doce estrellas Entonces es una figuración de una personalidad Que va a representar Los acontecimientos futuros En la última semana de Daniel O sea, en los siete años tribulacionarios Pero también en los días previos Vamos a ver Esta mujer estaba encinta Dice el verso 2 Y tenía dolores de parto Estaba en la angustia del alumbramiento Esto es escenificando Una aproximación a un parto simbólico Porque está en el aire Porque la mujer es una mujer simbólica Porque la mujer está representando algo La humanidad a salvar Que va en su vientre Luego entonces ella no es la humanidad Contiene la humanidad Es una entidad que encierra La humanidad salvable Porque la misma mujer Como que se va a Va a ser eliminada O cuidada un tiempo Pero al final no hay No hay un escape Como lo vemos Lo vamos a ver del niño Entonces esta mujer Está bajo las acechanzas Esta entidad De personajes Gloria a Dios Tiene mucho eco Esta Perdón hermano Eso ya no es de Apocalipsis Que tiene mucho eco Entonces esta mujer Que está ahí Representando a una multitud de seres Que están en su vientre Y que son salvables Por eso Hay acechanza Del diablo Porque quiere el diablo Perderlos Darles muerte A los hijos Y no solo darles muerte Sino que quiere Guerrear Contra ellos Y destruirlos Acosarlos Pero nota usted Pero nota usted Que la mujer Que está englobando La humanidad Salvable Está con dolor De parto Pero más bien Con dolores de preñeces Todavía Hay molestia En las preñeces Pero no como Los de parto Pues Entonces son Están Están Esos hijos Están bajo las apreturas De un embarazo No de parto Insisto Porque va a haber hijos Ahí Una parte de estos Que están en el vientre De la De la mujer Van a tener dolores Van a sufrir Dolores de parto Pero Los primeros O el primero Porque está englobado En un hijo varón No va a tener Dolores de parto Solo de embarazo Es decir El sufrimiento De la madre Va a ser el sufrimiento En el embarazo Del niño Que está en sus entrañas Pero Al leerlo aquí Se aproximaba El parto Y al aproximarse El parto Apareció Un dragón En el cielo En el aire En la atmósfera Simbólicamente Porque no fue un dragón En el aire ¿Verdad? Pero ese dragón Que simboliza O significa Al diablo Quería comer Al hijo Que iba a nacer O sea El diablo Tiene premeditado En el futuro Porque esto es La última semana Esos últimos siete años Del drama humano En este sentido Tiene premeditado Destruir A la simiente De Dios Desde el principio Más bien En el pasado De la Biblia Nosotros vemos Que el diablo Siempre quiso destruir Al hijo de Dios Lo quiso destruir Pequeño Quiso destruir La simiente de Dios Desde el diluvio Quiso destruir En todo momento A la simiente de Dios La quiso Anular Para que ya no hubiera Mesías Que no hubiera Salvación Que no hubiera Nada El hijo de Dios Cristo Físicamente Escapó En la acechanza Diabólica Cuando era niño Tuvieron que ser Tuvo que ser Quitado de ahí Y hubo muertos Pero no eran El niño Jesús Sino los inocentes Que les dieron muerte A causa De querer Herodio Dar la muerte Al hijo Allá tenemos Un escape Del cuerpo físico De Cristo Pero ahora En este En este pasaje Apocalíptico Tenemos un escape Del cuerpo Místico De Cristo El hijo varón Ahora ¿Cómo Hizo Dios? Y acuérdense Que estamos en figura ¿Cómo hizo Dios Para escapar Al hijo varón? Lo sacó Antes que hubiera Parto Ahora vamos a decir Que los dolores De embarazo Son los dolores Que tiene todo cristiano Al identificarse Con la vida De la madre Con la vida De Dios Entonces tiene persecución Tiene oposición De la familia De fulano Sultano Pero son dolores Menores Comparados Con lo que sería En un parto Por eso Ese niño Esa entidad Ese número De varones De seres Humanos Tiene que Irse De la tierra Antes Que haya parto Ojalá Ojalá me esté explicando El parto sería La tribulación Dolores de parto Sería la tribulación Dolores de embarazo Sería hoy Que se sufre Pero no tanto ¿No? Y se sufre en un lado Y no se sufre en otro Pero los dolores Pero los dolores De parto Van a ser Para todos Los que se quedaron Vamos a ver Verso 5 Entonces Esta mujer Que estaba enfrentada Con Satán Con el dragón A fin El dragón De devorar Al hijo Que iba a dar a luz Pero ella dio a luz Oiga bien esto Un hijo varón Y que fue arrebatado Para Dios Y para su trono Ese es el arrebatamiento De la iglesia ¿Cuál iglesia? La fiel La única Porque la que no es fiel Pues no va a formar parte Como iglesia vencedora El que pierde Pues no es vencedor ¿Verdad? Bueno Entonces Va a ser quitada Antes de Del parto Ahora ¿Cómo hizo Dios? Lo que hizo fue Que Fue burlado Satán Porque Satán Esperaba nacimiento De parto Y cuando él Vio que no nacía Y no nacía Estaba escondiéndolo El Señor ahí A su hijo varón Entonces Como que Se descuidó Satanás Y el hijo Nace Sin parto Sin que haya parto Entonces Cuando el diablo Vio Ya había nacido Pero se había ido Fue arrebatado Mírenlo Léalo Léalo aquí Fue arrebatado Para Dios Y para su trono El diablo Se puso furioso Porque él Se descuidó Tanto Que Como creía Que iba a nacer De parto Y al no nacer De parto Y que se fue Se fue No para allá Sino que se fue Para arriba Y entonces Vemos Que al nacer Se quedó La mujer Embarazada O sea Que no nació Todo lo que había Dentro Solo nació El varón Las primicias Los primogénitos El primogénito Nace Y se va De la tierra Muy bien Ahora ya Ya ve usted Insisto en eso La figura Es bien clara Pues Porque se fue Ya no es de la tierra Está en el trono Es para Dios Y su trono Dice No está en la tierra Ahora dice Que va a haber Una batalla Intermedio Entre la ida De ese hijo Y lo que sigue Va a haber una batalla De ángeles En los aires Dos El El 12-7 Esa batalla Va a hacer Que el diablo Caiga A la tierra Derribado No muerto Porque lo vencen Y lo derriban Y cae Con sus ángeles Malos Cae abajo Entonces dice una palabra Y hay De los que moran En la tierra Entonces el diablo Va a hacer una última batalla Más grande De todas En la tierra Porque lo derribaron Porque lo derribaron De arriba Pero Esa batalla Va a permitir Que digan también Dichosos Felices Los que moran En los cielos Estoy buscando Aquí donde está Vamos a ver Cuando cae Dice 12-12 Por lo cual Alegraos cielos Y los que moráis En ellos Y hay moradores De los cielos Humanos Moradores De los cielos El hijo arrebatado Es un morador De los cielos Amén Le da un aplauso A usted Si está entendiendo esto Entonces hay que ser En estos finales Tiempos Hay que ser Vencedor Para ser Morador De los cielos Y escapar Del hay Que ve aquí De los que moran En la tierra Entonces ya usted vio Hay algo Que se lleva Al cielo Allá con el Señor Y algo que se queda En la tierra Felices aquellos Y hay De los que están abajo Ahora lo tremendo Es que los que están abajo También son hijos Hay hijos ahí Vamos a ver Porque en el 17 Dice El dragón lleno de ira Atacó a la mujer La mujer en la envoltura O sea El Israel natural Va a haber un antisemitismo Horroroso En los finales de los tiempos Entonces Ataca a la mujer Pero Lleno de ira Se va A hacer Guerra Contra el resto De la simiente De ella O sea que Se quedó Aparte del hijo de Aarón Que se fue Se quedaron otros hijos En el vientre Peleando en la tierra Acechados en la tierra Perseguidos por el diablo Batallas De toda clase Queriendo Devorarlos El diablo Nota usted Que va a ser La tribulación Para los hijos Que se quedan Va a ser atacados Por el diablo Ahora Por supuesto El señor va a proteger Con el mismo vientre De la mujer Porque no ha habido Parto todavía Va a proteger A los hijos Que se quedaron Pero luego Los da luz Se quedan Como dijéramos Desprotegidos Aparentemente Y el diablo Les cae encima Esas van a ser Las angustias De la tribulación Ahora Son hijos O no son hijos De los que estamos hablando Son hijos Porque dice El resto De la simiente Que se fue Hijo El que se fue Hijos Los que se quedaron Ahora ¿Por qué se quedaron? ¿Por qué no se fueron Junto con los otros hijos? Porque cuando digo El hijo varón Es un grupo Número Que no sabemos ¿Por qué no se fueron todos? No que el resto De esta simiente Se quedó en el vientre Hasta ser Dados a luz En el parto O sea No te viene hermano Los hijos de arriba No tuvieron parto Dolores de parto De la madre Los hijos que se quedaron Fueron dados a luz Con dolores de parto O sea El que se fue Sufrió solo Dolores de embarazo De la madre Los que se quedaron Sufrieron Dolores de embarazo De la madre Más los dolores Del parto Bien Trituraditos ¿Verdad? Bien Perseguidos Dolidos Quebrantados Que se yo Que horrores Van a ser esos Entonces Al leerlo completo El pasaje Vemos Vemos tres batallas Ahí Primero La batalla espiritual Porque el diablo Se presenta ahí Como un espíritu Espíritu Dragón Que quiere Devorar al hijo Pero note usted Esos son vencedores Entonces Vencieron El área espiritual Vencedores En el espíritu Llevados Quiere decir Que los otros Que se quedaron No son vencedores En esta etapa Sino que tienen que ser Probados en su alma Ajustados en su alma En los horrores De la tribulación Cuando se ha dado A luz Ese pueblo Por medio De un parto Y doloroso Ahora bien Como ellos Ya fueron dados A luz Después ¿Verdad? Después de que Los vencedores En el espíritu Se fueron Entonces ellos Van a ser preparados En la tribulación Para llegar a ser Vencedores Pero de la bestia Vencer a la bestia Ahora mire Que curioso Esos victoriosos De la bestia Van a ser muertos ¿Cómo es que van a vencer Muriendo? Porque No es necesariamente Que los va a preservar De la muerte física El Señor Los va a preservar De la muerte eterna Pero como ellos No se cobijaron Totalmente en Cristo Entonces los van A arreglar En la tribulación Para escapar Por eso dice Que muriendo El anticristo El diablo Con su falso profeta Y el anticristo Va a vencer A los santos Pero los va a vencer Quitándoles la vida física Pero no Va a poder Destruirlos Destruirlos Porque el Señor Los va a sacar Preservados De la gran tribulación Amén Y va a culminar La batalla Voy a hablar De las tres batallas Después Va a culminar La batalla En salir En medio de ella Pueblo O sea que Va a haber Pueblo Todavía En el embarazo De Babilonia Va a haber Pueblo De Dios Y lo va a sacar Lo va a preservar Las tres batallas La primera batalla Entonces Es espiritual Engendrado del espíritu Luchando Contra poderes Y potestades Espirituales Y luego La segunda batalla En medio En los aires Batalla de ángeles Tratando de limpiar El área Del lugar santo Del tabernáculo Gigantesco Del mundo Cielo Y cielos Entonces Limpian Los ángeles De demonios Y de espíritus Malos Ángeles Caídos Limpian la atmósfera Y caen en la tierra Ahora Imagínense Si hay suficientes Demonios en la tierra Y espíritus Inmunos Para que vengan Todos los demás Van a caer Sobre la tierra El mundo Está loco Pero como irá a estar Cuando esté Endemoniado Van a caer Todos los Poderes Negativos Y el mismo Dragón Va a caer Sobre la tierra Y va A levantar Un líder En la tierra Que va Le va a ser Dada a la tierra Por tres Años Y medio Pero primero Va a trabajar Tres años Y medio Y en esos Tres años Y medio Va a dominar La tierra Por medio De una religión Unida Y esa religión Los que van a estar De todo peligro Pero a los Pero a los otros Los marca Los que se quedaron Pero no a todos A los que marca Aunque los mate Van a ser victoriosos A los que no marcó El diablo El diablo El diablo les va a poner Su marca Para perderse Ahora fíjense bien A los que tengan La marca de Dios El diablo No los va a poder Marcar Y ellos Van a portar Valientes Ahí Y van a rechazar Al enemigo Pero el que no Tenga la marca De Dios Le ponen al diablo Por eso dice No adorarán Los santos Preservados Allá abajo Marcados No adorarán A la bestia Porque sus nombres Ya están Escritos En el libro Por eso yo insisto Un aplauso Quiere darle Un aplauso A la señora Aleluya Por eso yo Insisto Con base bíblica En decir Que no va a haber Salvos En la tribulación Si no van a haber Escapados Los salvos Van a ser escapados Pero ya están salvos Solo que van a escapar Ahí Aunque los mate Van a escapar De la muerte segunda Porque ya están Sus nombres Es decir No van a adorar A la bestia Para que les apunten Su nombre Porque ya está Entonces si ya está Son salvos Que se atuvieron Que no fueron Vencedores En el espíritu Y se tuvieron que quedar En el vientre De la madre O sea que Ellos Ellos Los que se queden Van a ser dados A luz En la tierra Y los que se van Primero Van a ser Dados A luz Sin parto Y se van Sin estar En esos horrores A leer capítulo 12 completo Primero se van Entonces se van Las primicias Después se queda El pueblo Que va a ser cosechado Con las espigas Tiradas Del rebusco Pero todo lo salvable Va a ser salvado Abajo Porque ya están Inscritos En el libro ¿Queda claro eso hermano? Ahora Por supuesto Si hay misterios Ahí por ejemplo Si yo le pregunto Ahora Y sería Inútil preguntar Ocioso Si yo le pregunto ¿Usted se quiere quedar O se quiere ir? Pues todo levanta la mano Que se quieren ir ¿Verdad que sí? Con lo que ha oído Se quieren ir Pero Será asunto Nada más De quererse ir Para irse Elías Le dijeron que se va Y se lo dejaron Y se fue Eliseo Con seguridad Que hubiera querido irse Pero no se fue Se quedó Y bueno Cuando ya entendió Que no se iba a ir Dice bueno Entonces Dame doble porción Porque esto no se va A aguantar aquí Y le dieron doble porción Y él murió en la cama Eliseo Es decir No lo martirizaron Le dieron la doble porción Los de doble porción Van a escapar Y por misericordia Van a escapar De aún De la Es decir De la muerte segunda Aunque no de la muerte física Los otros Que van a degollar Esto está Y estoy tratando De simplificarlo Según el capítulo 12 Entonces Haciendo un resumen Quien es la mujer La mujer Es Una entidad Llamémosle Si usted quiere Llamémosle Todo el pueblo La simiente Salvable De Dios Dentro de una entidad Que envuelve Una mujer La simiente De Abraham Está ahí Los hijos del reino Están ahí Los de la iglesia Están ahí Hasta que se dividen Verán Los de la iglesia Fiel se van Y los de la iglesia Que no está en fidelidad Que está tibia Se queda A ver Yo quiero que usted note Y quiero preguntarlo Hay Cristianos Salvos Que se van a quedar Hasta el final De la gran tribulación Si Si Seguro Porque fíjese usted Que hasta el final Del drama humano Van a entresacar La cizaña Del trigo Entonces Quiere decir Que va a haber Trigo aquí Y cizaña Hasta el final No se va Todo el trigo De nada Porque si se fuera Todo el trigo ¿Cómo se paran Trigo y cizaña Al final Si ya no hay trigo? ¿Me está explicando? Ahora Si va a haber Trigo y cizaña Entonces Si van a separarnos Al final Ahora Si en la parte Del trigo Que es primicia Se fue A esta primicia No la van a separar De la cizaña Se fue Pero cuando se quedó Cizaña y trigo Entonces Entresacan El trigo De la cizaña Luego entonces Hay Trigo Atravesando La gran tribulación Ahora Le va a hacer Una pregunta Embarazosa ¿Cuántos son trigo? A ver Levanten la mano Los que son trigo Somos trigo ¿Verdad? ¿Pero trigo De cosecha O de primicia? Ah Ojalá De primicia Le damos un aplauso Señor Le vamos a preguntar Está llegando Está llegando La cosa Bueno Bueno Entonces Está fácil Si usted es trigo Primicia ¿Cuándo se va? ¿Cuándo se va? No ahorita ¿Cuándo se va para arriba? ¿Cuándo? Entonces Antes del parto Dice el hermano ¿Qué otra explicación? ¿Cuándo se va? Antes de la tribulación Sí Sí Claro Antes de la tribulación Ahora Si es trigo De cosecha ¿Cuándo se va? Dice nada más Si es trigo De cosecha ¿Cuándo se va? No se va No se va Se va Va a pasar Toda la tormenta Después viene el Señor Y lo encuentra aquí Y lo coge Como hijo Pero nota la diferencia El otro se fue A buscar al padre Y este espera Que venga el padre Esa es la diferencia La pequeña diferencia Y aquel No sufrió parto Estos van a sufrir Dolores de embarazo De la madre Y parto Ahora Si no está claro ahí Ya no está claro En ninguna parte Hay quienes dicen No todos Nos vamos En el arrebatamiento Y entonces Ya no va a haber trigo En la tierra Solo cizaña Y eso no es cierto Van a haber Manojos de cizaña Y manojos de trigo Al final Y la cizaña Crecerá Juntamente Con el trigo Hasta el final Tengo base Para decirlo En la parábola Del sembrador ¿Verdad? El trigo De la cizaña Tengo la cizaña Crecerá el trigo Y no lo toquen No lo arranquen Ni arranquen la cizaña Van a crecer Juntos Hasta El final Entonces no se fueron Pero el El trigo de primicia Se fue ya Ya se fue Arrebatado Para Dios Y su trono Ahí lo dice Bueno Entonces Tal vez si reparten Papelitos Les ayudan Papelitos Para preguntas Las reparten ya Porque si lo reparten No va a dar tiempo Ahora Entonces Quiere decir hermano Que ni todos se van Ni todos se quedan ¿Qué les irán a ser los del Hay de los moradores De la tierra? ¿Y qué les irán a ser Dichosos Los moradores De los cielos? Entonces hay moradores De los cielos Y hay moradores De la tierra Y qué hermoso será Ver desde allá Y venir con el Señor A ver ¿Qué hacemos Por los moradores De la tierra Salvables? Ya no vamos a poder Hacer nada Por los moradores De la tierra Condenables En la gran Tribulación Van a estar Ángeles Anunciando Cristianos Pregonando Pero Pregonando El Evangelio Del Reino Con las sentencias Juzgando Al mundo Entonces van a haber Tres batallas La batalla De espíritus La batalla De ángeles Y la batalla Humana La batalla Humana Culmina con el Armagedón Guerra Mundial La batalla De ángeles Culmina con la Derrota De los ángeles De Satanás Y caen Sobre la tierra Y la victoria Espiritual Somos vencedores Que en el Espíritu Ganaron La gran Victoria En Cristo Jesús Ahora Cristo Se las dio Porque es su Victoria ¿A dónde van? Y con eso voy a Finalizar Porque vamos a hacer Preguntas ¿A dónde van Las primicias? Las primicias Van Allá Al trono Del Señor A sentarse En el trono Del Hijo Cuando reine A dónde van Los vencedores De la bestia Van A ser Del reino Bajo El control De Cristo En el trono De David Y a dónde van Los humanos A los Los que se quedaron En la humanidad Van a ir A A ser súbditos Del reino Heredados O no heredados En el reino Cuando Cristo Se siente En su propio Trono De la manera Que Cristo Tiene que bajar Del trono Del Padre Tiene que Dejar el trono De David Y quedar En el trono Personel Que será Trono eterno Y todos los que Estemos ahí Eternos Ahora si le damos Un buen aplauso Eso es la Vamos a ver Vamos a ver Unas preguntas Hermano Pastor Desearía saber Si el pasaje De Génesis 3.16 Se puede ver A los hijos De Eva Sin parto Y luego A los hijos Del parto Así es Hay figuras ahí Un poquito Profundas ¿Cómo? Es relación literal En este pasaje Tiene comparación Tiene comparación Pero hay una parte Más Clara Clara Que la del Génesis La de Isaías 66 7 y 8 Si usted quiere verla Ahí se ve más claro Que nunca Que en ninguna parte Aparte del Pasaje que acabamos De leer pues Si usted lee Isaías 66 7 ¿Quién lo lee? Alguien que tenga Micrófono Acá arriba Antes Que estuviera de parto Oiga Oiga eso Antes Que estuviera de parto Ella dio a luz Ahí está El hijo varón Antes Que estuviera de parto Dio a luz Un niño Ahí está Ese es el niño Sin parto Nacido Sin parto Ahora Leamos el 8 La parte final Del 8 Nace una nación Toda de una vez Más abajo Más abajo Pues Sion Pues Sion Apenas estuvo Oiga Sion Apenas estuvo De parto Van a nacer Entonces hijos De parto ¿Qué pasó? Dio a luz A sus hijos Ahí está Los hijos Son los que se quedaron En el vientre Dados a luz En parto Es paralelo A este pasaje Solo que Este pasaje Fue escrito Miles de años Después de aquel Y sin embargo Compaginan Van a nacer Unos sin parto Y otros con parto Ahí está finalizado Bueno Esa es la respuesta En el verso 12 De Apocalipsis La mujer Es figura De la iglesia De hoy No, no La mujer Contiene la iglesia Pero no es la iglesia Se sale Se sale de lo que es Límite de iglesia Para ser reino Todo lo salvable Usted sabe que lo salvable No es solamente iglesia ¿Acaso no hubo salvos Antes de que hubiera iglesia? Entonces lo salvable Es mucho más El número Que lo que es iglesia Es el reino Hijo del reino Y de ahí sale la iglesia Que es como un departamento De la república El departamento No es toda la república Así que Decir que es la iglesia Es decir Que un departamento Es todo el país Hermano Otto Entonces los que se van Y los que se quedan Ya está decidido Por el Señor No El Señor le dio oportunidad A todos alguna vez Nunca va a juzgar Al que no le dio oportunidad O sea que ya El hombre escogió Sea en donde haya sido Pero escogió antes De ser condenado Escogió Rechazar a Cristo O escogió Reconocerlo Fíjense que hay un detalle Que estábamos hablando Con unos hermanos Hoy en la mañana En un desayuno A Cristo Se le conoce Viéndolo O Conocerlo Es tenerlo en frente Israel lo tuvo en frente Pero no todos Lo reconocieron Entonces Se van a salvar Los que le reconozcan O sea cuando el venga Lo vamos a reconocer Porque ya lo conocimos Pero los que no lo conocieron No van a poder reconocerlo Amén De tal manera que entonces La salvación está no solo En ver a Cristo En saber quien es Sino en aplicar El sacrificio De su sangre En nosotros Los niños serán arrebatados Después O serán traídos Al milenio Es que Es que hermano No todo va a ser En los cielos Si de todas maneras Ese niño Hijo varón Arrebatado Vuelve a la tierra Con Cristo Quiere decir que Las escenas finales Van a ser aquí Entonces los hijos Que se quedaron Vamos a decir Que se quedaron Los vamos a hallar aquí Pues O sea que No se van a ir Todos a los cielos Si aparte La estirpe celeste Que va a volver a la tierra Y la estirpe terrestre Que nunca va a subir Por ejemplo La cosecha Se va a los graneros De acá Solo el hijo varón Subió al trono del padre Ya se fijó en eso Ahora claro Van a vivir todos De allá para acá Pero cuando esté El mundo renovado No en este mundo No regresa Vamos a ver ¿Qué es la mujer? ¿Cómo? ¿Qué es la mujer? Si es ella La que protege Al resto de los salvos Es que la mujer Dijimos que era Una entidad De todo lo salvable Toda la humanidad Dentro Salvable Ahora Lo que se eliminó Se perdió Pero los que se salvaron Sea el hijo varón Más Es decir La simiente de Dios En la mujer La simiente de Dios Una parte se fue Otra se quedó Pero es simiente de Dios Solo que De dos calidades Como dos calidades Tienen que ser Las primicias De la cosecha No es lo mismo Es el mismo trigo ¿No? Es el mismo grano Pero esta es la muestra Óptima Y esta La otra Es la cosecha general ¿El parto Significa un tiempo O un proceso? No pues Pues si Hermano El parto Que tiene proceso De Trabajo de parte Y todo eso Pero el nacer Es un acto En el parto Ya nació O no ha nacido No medio nació Nació O no ha nacido Ahora en el embarazo Sin parto Tiene que ser Una Sobrenaturalidad Como lo sería Que una madre Diera luz Atravesando la matriz Su hijo En vez de nacer Como cesárea Otra vía Pero claro Claro Eso no lo entendemos mucho Porque no Habría mucho que explicar Sin embargo No me puede decir usted Que es lo mismo Un hijo de cesárea Que un hijo de parte Hermano Otto Cuando dice Que las primicias Se quedarán A la tribulación ¿Se refiere Al principio De la tribulación O a los tres años Y medio? No es que las primicias Se van Antes de los siete años ¿Sabe por qué? Porque Tiene que irse Antes de los siete De las siete vacas flacas Porque ya Con las siete vacas flacas En acción O sea tribulación No tres años y medio Siete Ya hay matrimonio Con hijos 41.50 de Génesis Ahí está ¿Van a sufrir En la gran tribulación Los que sean trigo De la cosecha? ¿Y esos son los que se han quedado Por ser tibios? Seguro que van a sufrir Van a sufrir Como el parto doloroso Van a sufrir Por supuesto que Los va a preservar El Señor De la muerte eterna Pero no los va a preservar De los horrores De las plagas Y todo eso Si por eso se quedaron No se van a quedar Solo a saludar las plagas Qué bonitas las plagas Qué lindas las plagas No van a estar cayendo Rayos y centenas alrededor Imagínese Imagínese usted Un terremoto De proporciones mundiales Y los cristianos ahí Van a temblar Los tibios Y los cristianos Va a ser terremoto Para unos y para otros Aparte es Que el Señor Va a preservar A los suyos No necesariamente De la muerte física Porque van a morir Muchísimos Cristianos En las manos Del falso Mesías Hay muchas preguntas Sobre las tres batallas Podría ampliarme Un poco más Y si son Estas batallas La guerra del Armagedón La humana Es la guerra del Armagedón Entre hombres La de ángeles Es los ángeles De Miguel Y los ángeles de Satán Y la de más alta Es la batalla De espíritus Ahora Probando los espíritus Si son de Dios Y aquel fuego Y refuego Esos son los vencedores En el espíritu Primicias Para Dios Hermano Los ministros Que son enviados A la tribulación Para ministrar A los que se quedaron Ellos son parte De la novia O que lugar Ocuparán En el reino Ocupan su lugar Correspondiente Porque no todos Van a ser esposa En el reino Ni siquiera Todas las novias Van a ser esposa Las que llegaron A casarse Serán esposas Las que no llegaron A casarse No maduraron No llenaron los requisitos No van a ser esposa Van a ser novia Pero no van a ser novias Eternas Dejan de ser novias Y se quedan como Parte del reino Hermano ¿Podría explicarme Por qué dice En el verso 5 De Apocalipsis 12 Que dio a luz Al hijo Que fue arrebatado Y según la enseñanza Fue arrebatado Antes de nacer ¿Es esto así? Es que mire hermano Ahí hay dos figuras Usted piensa En el cuerpo físico De Cristo Se acomoda Al verso 5 Pero lo que es Al cuerpo físico Es al cuerpo místico Él va a ser Va a gobernar Con bala de hierro En el reino mesiónico El cuerpo físico De Cristo Pero va a gobernar También el cuerpo místico Todo lo que le pasó Al cuerpo físico Le va a pasar Al cuerpo místico El cuerpo místico Como el físico Va a ser arrebatado Para Dios O sea que Cristo Es la primicia Para Dios Primicia Primogénito Entre los muertos Y como Él Vamos a ser nosotros Porque va Porque dice Si vences Te vas a sentar Conmigo En mi trono Aleluya Y si no vences ¿Dónde vas a sentar? En una sucillita Bajo de un olivo En el reino Pero si eres vencedor Te vas a sentar En el trono Del rey Aleluya Gloria a Dios Hermano Apóstol Según el verso 10 De Apocalipsis 12 El enemigo El enemigo Nos acusa En el cielo Esto quiere decir Que de alguna manera Él tiene entrada En el cielo Si claro Ahí lo van a Habla con Dios Si En el capítulo 2 Está que lo derriban Los ángeles de Miguel Y ya no tiene entrada Entonces Lo van Lo van a pisotear Los hombres salvos Aquí Al diablo Van a pasar encima de él Pero Todavía no ha sucedido eso Así que cuídense del diablo ¿Verdad? Repréndalo En el nombre de Jesús Si las primicias Van a estar En el trono de Cristo Entonces ¿En dónde van a estar Mientras Cristo Usa el trono de David? Junto con él No se separarán No dice en 1 Tessalonicenses 4.13 Dice Fuimos arrebatados Dice Y así estaremos Para siempre Con el Señor Claro No nos vamos a sacar En el aire A donde él vaya Ahí vamos a estar En el milenio Ahí vamos a estar Se mueve para otro lado Ahí vamos a estar Él es un buen esposo Que no se separa De la esposa Siempre anda con ella Hay dos grupos La novia Que va a ser esposa Y los ministros Mi pregunta es Mi pregunta es La novia Ya sabe El Señor Quién va a ser O decidimos aquí Y los ministros El Señor ya sabe todo Elige Dios Quién se va Y quién se queda Sí pero hay participación Y responsabilidad La humana Claro que hay Decretos divinos Que no te va a consultar A ti si le das Permiso para hacerlos Pero hay cosas En que nos da Participación a nosotros Quieres ser esposa Tienes que decir Sí Y tienes que actuar Como quien quiere ser esposa Pero eso no quiere decir Que el Señor Te obliga a ser esposa Ya dijimos Que la esposa Tienes que ser Como en la tierra Voluntaria No obligada Ni porque Al fin y al cabo Hay que comprometerse Porque al fin y al cabo Hay que casarse Sino por amor Cuando hablan El verso De Apocalipsis 12-17 Que se irá En contra De la descendencia Se refiere Al pueblo judío O a todos Los que han creído En Cristo Deje pueblo judío A esas alturas Ahí será Toda raza Salvable ¿Por qué le echamos La carga A todos los judíos? ¿Y por qué Cuando tiene que haber Tribulación Mandamos a los judíos A la tribulación? Y cuando tiene que ser Arrebatamiento No que cogemos Ni un judío Como que tenemos Algo contra ellos No hay raza Ahora Ahora se salva Al pecador Arrepentido Que cae en Cristo Punto ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! No le andan Preguntando A ustedes ¿Qué raza es? Cuando el destructor Llegaba en el éxodo A querer matar Primogénito No preguntaba No preguntaba Qué tal Estaban de educación Qué tal Estaban vestidos Sino que sólo Miraba la sangre Y ya no hacía nada O sea que no examina La calidad Adentro Porque sólo está Hablando de salvación Ahora cuando se va a hacer De galardones Ahí se examina La calidad Hermano Hermano Todo Y gracias A Dios Por la luz Que Dios Le ha dado A la palabra Lo amamos mucho A muchos Si algunos no crean Esta palabra Nosotros sí la creemos Eso ya es problema De Dios Gracias Yo sé Yo sé que no todos Yo sé que no todos Creen lo que estoy diciendo Pero eso es problema De ellos Yo no tengo problema Con eso Ahora Claro El Señor favorece Con luz Ministerios Etcétera No tenemos Toda la verdad Junta Pero si estamos Buscando Juntos La luz De Dios Amén Dice amén A eso Gloria a Dios ¿Qué hay De los que se salvan O son arrebatados A la mitad De la tribulación Según la parábola De las diez vírgenes Arrebatados Esos son hijos Del reino Las diez vírgenes Que sí que no son Arrebatados Son acompañantes A la fiesta De bodas O no acompañantes A la fiesta De bodas Si no se arreglaron Pero ellos Ellos están subiendo Arrebatamientos Solo las primicias Y otros levantamientos Que hay ahí Pero arrebatamiento Quiere decir Sacado del peligro Pero no quiere decir Necesariamente Que ya fueron al trono Que ya están Como primicias Primicias son primicias Lo demás Va a ser levantado De la muerte Y todo eso Que usted sabe Pero a nivel terreno No hay un arrebatamiento Después de las primicias Lo que hay es un Un advenimiento De Dios Padre e Hijo A la tierra Para estar con la cosecha La cosecha no se va El padre y el hijo Vienen En el arrebatamiento No vienen Vamos Nos unimos Estará claro eso En el arrebatamiento El señor baja A los aires Y de ahí dice Venga, venga, venga Venga, venga Los que se van a cazar Eso no es bajar A la tierra Y ya cuando Él baja A la tierra Es porque la cosecha Ya está en los graneros Y el Y la cizaña Está para ser quemada Vamos a ver Una última Porque hay muchas ¿Verdad? Ya se nos fue el tiempo Dice esta hermano Otto Cuando usted dijo Que crecerá el trigo Y la cizaña Juntamente hasta el final No lo digo yo Lo dice la parábola Del trigo y la cizaña ¿A qué final se refiere? Al final del siglo Del sistema No al final del mundo Final del mundo Es hasta después del milenio Y se hace nuevo mundo Que el final del sistema Actual, humano Eso es el final Ahora, por favor Usted dice No, yo no digo Yo estoy repitiendo Lo que dice la palabra Yo no digo que Que ¿Cuál es el punto De la De la De la De la Tribua Si se ha llegado Que crecen juntos Eso no lo digo yo Lo dice la Biblia Lo dijo Cristo Así que no me lo pongan bien Porque es mucho honor Mucho honor Los siervos de Dios Que se queden Para la cosecha Será Que sus Esposas Intervienen Con su ministerio O esa parte El ministerio De ellas Y el trato Con ellas En este tiempo No hay varón Ni hembra En cuanto a salvación Así que no hagamos Diferencia de faldas Y pantalones Ahora O se salva La falda O el pantalón Creyendo en Cristo O no se salva Así que No piense tanto En la señora La señora Tiene la misma responsabilidad Que el varón En este sentido Es salvación Hermano ¿Será que los que se quedan A la cosecha Les van a dar La doble porción Como a Eliseo Y por eso Podrán ofrendar Su vida por Cristo? Sí, seguro Seguro El que no le dé La doble porción De los que se queden Pobrecito Se lo van a hacer Chicharrones La doble porción Va a hacer Que sean vencedores Aún muriendo Aún muriendo Eso es lo tremendo De esto Este es reino Es tan maravilloso Que el falso Mesías Mata A los cristianos De la tribulación Y sin embargo Son vencedores De la bestia ¿Qué tal Si se quedan vivos? Si muertos Lo van a vencer Porque van a ganar En Cristo Lo que Cristo Les dio Lo que pasa Es que se durmieron Y no aceleraron Cuando debían De acelerar Y se quedaron Rezagados El enemigo Siempre ataca La retaguardia Hermano Otto ¿Me podría explicar Quienes son Los vencedores Por mil años? Los que Venzan a la bestia Porque los que Vencen en el espíritu Somos Por eternidad Sacerdotes Y reyes No por mil años Así que si usted De la cosecha Perdón De la De primicias Si usted De las primicias Usted va a ser Sacerdote Eterno En el reino Y si gana Coronas Rey Eterno No rey Por mil años Hermano Otto En Apocalipsis 12 1 Habla acerca De una corona Con doce estrellas Que tiene la mujer ¿Qué significa esto? Son las doce áreas Del espíritu Que tienen que ser Rendidas Para ser vencedor Porque si no se queda Uno con parches Ahí ¿Verdad? Áreas que no deja No le da al Señor Son áreas que le van A restar puntos En la eternidad De la En los En los rancos Creo que La última pregunta Sí, sí Porque Se queda sin cambiar Hay muchas preguntas Sobre Cómo saber si Se es Primicia Y cómo hacer Para llegar a ser Primicia Ya sabía yo Que iban a hacer Esa pregunta Mire ¿Sabe quién es el único Que da el sentir? El espíritu Que está adentro Entonces el espíritu Da testimonio A nuestro espíritu Que somos hijos Ahora las categorías Depende de La La El análisis Que usted se hace Dice Segundo Corintios Dice Examinaos A ver si estáis En fe Este es un examen No para ver si es salvo Sino para ver Qué rango tiene Pero Ver si es salvo El espíritu Le tiene que decir Si es salvo O no Porque le da testimonio Muy bien Como se ha terminado Ya la Las preguntas Hermano Deseo que usted sea De las primicias Y no va a haber Vacas flacas Las siete Sino las gordas Pero si usted No fuera De las primicias Ahora Usted puede Correr la carrera Como para ganarla La suprema Vocación De Dios Es llegar A ser primicias El Señor Quiere a cien A sus hijos No a A treinta Ni a sesenta Aunque son hijos Pero ellos Quiere a cien Aleluya Levante su mano El estudio Se ha prolongado Un poquito Por las preguntas Que el Señor Bendiga a cada uno Le abra la mente Le ponga La conciencia Escrutadora De la palabra Para que sepa Cuál es La voluntad de Dios Para su vida Cantemos juntos Antes de irnos Gloria a Dios Cantamos Señor Yo quiero ser Como tú Yo quiero ser Como tú Vasija Señor Yo quiero ser Como tú Vasija Restaurada Por tu amor Señor Yo quiero ser Como tú Aleluya Póngase de pie hermano Señor Yo quiero ser Como tú Como tú Señor Señor Yo quiero ser Como tú Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios lo esperamos Aleluya que el Señor le bendiga va en la paz del Señor y nos vemos el próximo día de reunión el día de viernes Dios le guarde Aleluya Señor yo quiero ser como Tú Señor yo quiero ser como Tú la siga restaurada por Tu amor Señor yo quiero ser como Tú la siga restaurada ministerios de Venecer Honduras ha llevado hasta sus hogares verdades bíblicas esperamos que este mensaje haya sido de edificación y de su completo agrado le esperamos en nuestra próxima edición verdades bíblicas como el apóstol doctor Otoniel Ríos Paredes gracias 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 por ver el video.